¿Siempre, Beduino, por el tema del periodismo gráfico? Siempre. Toda la vida a mí me ha gustado, toda la vida el periodismo gráfico. Hice periodismo televisivo, hice periodismo radial, fascinado con lo que es la imagen, obviamente, y la magia que te genera la radio. Vos sos mujer que has trabajado en los medios radiales y que trabajas en medios televisivos y dimensionas lo que eso significa. Pero, para mí, el periodismo gráfico es mi esencia. Esto es todo. Es los duendes que habitan mi mente comienzan a aflorar cada vez que me siento, bueno, hoy en una computadora, antes en una Olivetti o en una Remington, que eran las viejas máquinas de escribir. Y es ahí donde entro a generar y a dar curso a ese mundo de sensaciones tan bellos que te genera el poder de la palabra. Exactamente. Lo que te genera el saber que al otro día un lector va a agarrar el diario, en este caso el diario Liberal, donde hoy trabajo, como vos bien lo dijiste al principio, y va a leer esa entrevista, va a leer ese comentario, va a leer esa pequeña crónica. Y yo soy un orgulloso de mi trabajo. Qué lindo, no hay aparte de... Un orgulloso y agradecido fundamentalmente a quienes me han dado esa posibilidad de que ese sueño allá en mi casa de Tacopozo se haga realidad. De que ese andar por la vida y en el mundo periodístico vaya cobrando visos de realidad, lo que para mí era inasible quizás en aquella lejanía territorial. Pero que bueno, siempre digo, nada es imposible. Obviamente. Más cuando uno, voy a decir una obviedad, uno va detrás de un sueño, lo consigue como sea, Susana. Qué lindo. Y nombras mucho Tacopozo. ¿Cuántos años viviste ahí? Yo tengo actualmente 60 años. ¿60 años? ¿Dónde están los 60 años? No te puedo creer ni ya. Ah, pero estás exactamente igual que cuando te conocí. Tal cual. O sea, estás igual. Tal cual. Igual. Los he cumplido el 23 de julio pasado, los 60 años. De esos 60 años, 23 años he vivido en Tacopozo. Ahí está la simiente de todo, ¿no? Está mi niñez, está mi adolescencia, está mi juventud. Y está el tesoro más preciado que uno tiene en la vida, que el ser humano tiene en la vida, que son los amigos. Esos amigos en los cuales vos podés pensar en voz alta aún cosas que quizás no te animarías a decirlo en privado con otras personas y mucho menos en público. Ahí está, reitero esta palabra, la esencia de lo que soy, ¿no? De mi padre era comerciante, era obrajero y me he vinculado muchísimo, muchísimo con esa gente hermosa que ha trabajado con mi papá. Y bueno, cada palabra de ellos era una enseñanza que me dejaba. ¿Tus papás no son argentinos? No, los dos son nacidos en Amium, es una ciudad que está en Beirut, en el Líbano. Mi papá se llama Emilio Josami, o en el nombre real es Amin Josami, Amin traducido es Emilio. Mi mamá se llama Laila Nassif, así que no tengo por dónde errarme. Exactamente, nada, nada, nada. Soy un orgulloso hijo de árabe, soy una persona que, como bien decían mis padres, ellos eran personas que agradecían permanentemente a la tierra argentina, que los recibió con los brazos abiertos y le brindó todas las herramientas posibles para poder desarrollarse. Higüeyna, Jaina y el Argentín, me decía mi madre, que en árabe significa Dios engrandece a la Argentina y agradezco que reciba a gente de otros países. Y mi padre siempre, mi padre era de pocas palabras, pero en esas pocas palabras era contundente lo que decía. Y también tenía esa virtud y esa sabiduría vivencial, ¿no? Que su silencio eran mensajes que yo sabía decodificar, lo mismo que mi hermana Marcela. Sus pocas palabras eran expresiones sentidas y que le salían del corazón. Mi madre, quizás a ella un poco heredé la locuacidad. Ellos, como todo extranjero, en el afán de ver que a su hijo no le falte nada o por la cuestión de estatus, el mandato familiar era, tenés que ser médico. Emilio Marcelo fue a estudiar medicina y colgó el guardapolvo en la primera de cambio, como se dice. Tenés que ser abogado. Emilio Marcelo fue a estudiar abogacía y colgó los libros a poco de haber iniciado la carrera. Y un día me sinceré, me senté junto con ellos y aquí viene la ratificación de lo que te decía de los sueños de periodistas. Yo temía mucho fallar a esos mandatos familiares, que son muy duros y a veces muy dolorosos de no poder cumplir lo que tus padres quieren. Mi papá, yo no quiero estudiar abogacía y medicina. No me siento bien. Leish Bettene me dice, ¿qué quieres estudiar? Periodismo. ¿Qué es? Me pregunto. Le expliqué con lujo de detalle. ¿Eso te va a hacer feliz? Ni te imaginas lo feliz que me va a hacer. No tienes idea de lo feliz que me vas a hacer. En esa época ya lo tuteaba, porque yo hasta los 16 años le decía, ¿papa o don Emilio? Ah, mira vos. No es que me lo hayan obligado, nada más que bueno, en un contexto así, lo mismo. Con mi madre no, con mi mamá era más suelto. Más suelta la relación. Él imponía esa cosa de respeto, siempre digo, no era autoritario, tenía autoridad.